Porque con él, nosotros los jóvenes al terminar nuestra carrera tendremos oportunidad de empleo. Porque necesitamos un sanador que entienda y ayude a los jóvenes. Por Carlos Jiménez Macías, porque es confiable y da resultados. Nosotros los jóvenes estamos con Carlos Jiménez Macías. Este 2 de julio vota por Carlos Jiménez Macías.